Chicos y chicas, hace unos minutos ha salido esta cabeza que les va a servir gratis como headless, ok chicos, esto van a poder utilizarlo como headless completamente gratis Bueno chicos, van a irse al link que está en la descripción para poder obtenerlo Y bueno, antes de que lo coloquen en Robux, ustedes saben que siempre cambian a colocarlo en 15 Robux, 2 Robux, entonces no queremos eso Con varios cabellos les va a quedar super super bien, pero ustedes lo pueden cambiar de color En este caso, con este cabello, a mi me encantó el resultado, me ha encantado como queda con este cabello Dejen en los comentarios que les ha parecido esta headless y si les ha gustado Bueno, ya saben, vayan a obtenerlo super super rápido Muchas gracias por ver y hasta la próxima